El movimiento social y político Marcha Patriótica denuncia nuevas capturas de líderes de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente y Centro Colombiano. Los acusan de delitos como rebelión y secuestro. Viviana Bello. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, como usted bien lo ha mencionado, hace pocos segundos terminó la rueda de prensa a la que convocaron las organizaciones sociales y el movimiento social y político Marcha Patriótica, dadas las recientes capturas de líderes defensores de derechos humanos, pues que hicieron parte de las protestas del paro agrario dado en el 2013 y quienes también pues hacen parte de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Centro y el Oriente Colombiano. Quien nos amplía la información es David Flores, quien es vocero nacional de Marcha Patriótica. David, ustedes dicen, no más falsos positivos judiciales el día de hoy. O sea, aquí asistimos a un nuevo falso positivo judicial. Se criminaliza haber participado en el paro, se criminaliza haber ejercido una labor de derechos humanos en ese mismo, la entrega de unos policías infiltrados en medio de las protestas a la Defensoría del Pueblo y por eso nuestros compañeros hoy, especialmente al presidente de la Fundación Esmer Montilla, se le imputa del delito de rebelión y secuestro. Lo que he hecho que rechazamos y que muestra una justicia cada vez más parcializada. Ustedes hablan y relacionan el hecho de estas tres capturas con las recientes capturas también de los defensores de derechos humanos del Congreso de los Pueblos. Sí, aquí hay una conexión directa y una ofensiva contra el movimiento social que busca debilitarlo y que busca que no sigamos expresando una opinión que busca generar una incidencia directa en el proceso de paz hacia el cese al fuego bilateral y hacia una paz con unas transformaciones más profundas. Hablan ustedes también, y finalizo preguntándole sobre el discurso de La Habana versus lo que pasa en Colombia. Sí, en La Habana se acuerda y en Colombia se incumple. En La Habana se acordó garantías de participación política, se acordó garantías de participación para el movimiento social y en Colombia lo que vemos es que las garantías son los grilletes y los barrotes de la cárcel. David Flores, muchísimas gracias. Pues bien, Omaira, nosotros continuamos pendientes de esta importante información que se registra en la localidad de Teusaquillo. Por ahora regreso con usted a Estudio Vivera Bello, Noticias Capital. ¡Gracias!